¡Pirada! 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 Tú lees son las que son de mías en su bandera ¡Pirada! Él es la tentación y nadie me conoce Navegando entre consarios, hijos de la tentación Siendo libres, sin caledad, siendo libres, sin temor Navegando entre consarios, hijos de la tentación Siendo libres, sin caledad, siendo libres, sin temor ¡Pirada! ¡Pirada! No tienes el espión, con el dedo te señalan ¡Pirada! No tienes salvación, con el dedo te señalan ¡Pirada! Navegando entre consarios, hijos de la tentación Siendo libres, sin caledad, siendo libres, sin temor Navegando entre consarios, hijos de la tentación Siendo libres, sin caledad, siendo libres, sin temor ¡Pirada! ¡Pirada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!